Hoy tendremos que escapar de las mil capas de StumbleGuys Tendremos que enfrentarnos contra el Niño Pro en 1 vs 1 en los mejores mapas de StumbleGuys Y por cada victoria aumentaremos nuestra rareza de las skins Desde común, hasta inusual, hasta raro, hasta épico, hasta legendario, hasta especial Si conseguimos llegar a la capa de skins especiales ganaremos Y quien llegue a la rareza especial y gane, se lleva mil gemas Niño Pro, ¿cuántos likes para una segunda parte? 10.111 likes 10.111 likes Y comentad vuestro nombre de Stumble para que nos acerquemos No me ha dado patada, no me lo creo No, no Valentino, sé que me has ganado, te dejo entrar, voy a abrazarte y te llevo a la meta Ven, te abrazo yo, ven aquí conmigo ¡Qué broma! Empezamos con el reto de escapando de las mil capas Para empezar tendremos que equiparnos, tanto el Niño Pro como yo, una skin común Valentino, ¿ya tienes tu skin común equipada? Yo ya la tengo Sí, yo también la tengo equipada Perfecto, pues recuerda que quien gane esta partida pasará a la siguiente rareza de skin que sería la inusual Y el que pierda se quedará pues aún en las comunes Y así sucesivamente hasta llegar a las especiales Quien llegue antes a las skins especiales y gane esa partida será el vencedor ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado Vamos a por la primera partida Empezamos el primer 1 vs 1 Amigo, quien gane este enfrentamiento pasará de rareza Ahora mismo estamos en la rareza marrón, la rareza común Te has puesto la misma skin que yo, ¿eh? Sí Está buena, la del Stumble, Mr. Stumble Yo creo que es una skin muy representativa, es más, yo la tengo en figurita ¿Lo viste el vídeo? Sí, veo todos estos vídeos Grande, ¿a que está guapísima? Oye, voy a ganar, voy a ganar, voy a pasar yo a la rareza inusual verde Ah, no, 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 se me lía, se me lía, se me lía, se me lía Vale, chavales, tengo un truco Tengo un truco, pasadita ¡Y llego yo! Pasamos a la rareza verde Valentino, ¿a que no sabes qué skin me voy a poner? Inusual, ¿eh? La tengo, la tengo Esta me parece muy fachera Vamos a averiguar cuál te habrás puesto ¡Wow! Valentino, ¿has elegido los Stumble? ¿Se te da bien? Sí, se me da genial los Stumble Pues que sepas que aún sigues en las comunes Valentino, ten en cuenta que esto es como escapar de mil capas Tendremos que ir pasando de niveles de rareza Y para escapar y poder ganar Tienes que llegar hasta las especiales Y no va a ser nada fácil ¡Oh, el puñetazo de la victoria! Esa no te la esperabas, amigo Esa no te la esperabas, a ver por dónde va No, ¿qué? Ah, vale, no me acordaba que era por el lado Uf, madre mía Por ir sin mirar Valentino ¡No! Me ha metido el puño ahí bajo el mapa ¿Has visto eso? He visto que has atravesado el mapa ¡Ay, ay, te pillé! ¡Ay, te pillé! ¡Ay, te pillé! No me ha dado patada, no me lo he dado ¡No, no! Vamos a inusuales ¡Maldito sea! Vale, John Ya tengo mi inusual Vamos a enfrentarnos Esta vez En En Cannonball ¡Oh, buen mapa! Vale, ya estamos los dos en inusual Voy a por las raras Voy a ganar John, y para escapar de las capas Hay que conseguir ir a especial, ¿no? Sí, literalmente El que llegue antes a las especiales Y gane una partida En uno versus uno Con las skins especiales Será el ganador del enfrentamiento Oye, Valentino Has elegido el mapa más troll de la historia Te lo digo en serio, ¿eh? Vale, tengo... ¡No! ¡No! Es que tengo un truco Y es yendo por ahí por la izquierda Valentino, ¿qué tal vas? ¿No te veo? No, eso es mala señal Estoy casi en la meta ¡No! ¡Ya la acabo de ver! ¿Y esa skin te has puesto la bandida, chaval? ¡No! Chavales, esto se nos está complicando Necesito que dejéis vuestro like Para que pueda superarle ¡No puede ser que me gane! ¡Maldito Valentino! Ya nos ha adelantado Ya va por las raras Ya va por las azulitas Bueno, hermanito Ahora elijo yo el mapa Que he perdido ¡Pero espera! Antes de jugar la siguiente ronda Le doy una ruleta gratuita ¿Te imaginas que me toca a Pol? ¡Ja, ja, ja! Sí, como si esas cosas pasaran ¡Oh, va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Al lado de vos! Prepárate que he elegido un mapa Que sé que te gusta mucho El mapa de los ovnis ¡Oh, oh! Lo he acertado, chavales Es el mapa de los ovnis Por mucho que se te deviene ¡Oh, qué esquina azul se ha puesto! Ya va por la rareza Rara ¡Ey, ey, ey! Se me ha bocado ¿Bien? ¡Ojo! Ahí va, ahí va No, 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 no ¡Eh! ¿Pero cómo has llegado hasta aquí? Me cago en todo No veo nada ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh, eh, eh! Me ha golpeado hacia atrás ¡Eh! Me tiran hacia atrás los ovnis No me lo creo, chavales Perfecto, Rara Estoy en la meta y me caí Le estoy viendo ¡Oh! Estamos igual Estamos igual Se ha caído ¿Vale? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Por el amor de Dios Por el amor de Dios ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, Valentino? Me has perdonado la vida Querías que te iguale Te he pillado Seguimos picando Vamos a por las raras ¡Me he transformado hasta en la vida real! Llegó el momento de seleccionar la skin rara Voy a elegir alguna que se... ¡Uy! ¡Uf! Ahí está, ahí está, ahí está, chicos Soy literalmente yo ¡Pengüenito Willy! Siguiente ronda Súper lava slide No es lava... No, no es lava ras Sino que es El que va a velocidad extrema Hermanito, estamos en el mismo nivel Este mapa es muy difícil, chicos Hay que hacerlo con calma Os lo digo en serio O vas con calma o te caes Porque mirad qué velocidad Mirad qué velocidad Parecemos... ¡Uf! ¡Uf! Casi me quemo ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Se me ha quitado la lava! ¡Qué suerte he tenido! Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe No sé ni dónde está Pero creo que le voy a ganar de sobra ¡Ay, chicos! ¡Oh, no! Ha aparecido en la nada Pero... ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¡No! Vale, chavales Esto va a marcar un antes y un después, ¿eh? Porque aquí Quien gane Ya saca mucha diferencia Y gano la partida ¡F en el chat! Pero, espérate Que ahora pasas a las épicas Literalmente, chavales Si me gana La siguiente pasa a legendarias Y luego ya pasa La última capa de todas La especial Esto va a ser difícil de remontar No me lo creas He elegido super slide Estás loco Me vas a ganar de nuevo Ni habla ¡Eh! La skin morada Ya es épica Ay, no me acordaba Que iba por las épicas Ya se me había hasta olvidado ¿Se sabe los protips? ¿Me das patada, rata? ¿No me metas patada? ¡Vamos! ¡Le doy yo! ¡No! ¡Me he frenado, me he frenado ¡Me he frenado, me he frenado! ¡Que no va adelante, que no va adelante, que no va adelante! ¡Se me ha frenado! Pero bueno, ¿este pingüino no sabe andar por el agua o qué? Se nota que no ha nacido en un parque acuático ¡No! Menúa cagada ¡Sí, hombre! Y vuelvo a empezar Esto es increíble Por favor, Valentino ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡Ojo! ¡He reaparecido al final! ¡He utilizado un hack! Ya te veo, ya te veo ¿Sí? Estoy en el final Te lo prometo ¡Pff! Le he visto llegar a la meta ¡Que se pasa a las legendarias! ¡Que me va a ganar! Y mira que baile Valentino, ¿cómo se llama ese baile? La burla Valentino ¿Ya has escogido tu skin legendaria? Sí, ya la tengo Y yo sigo en la capa azul ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Mira qué cara me pone Valentino! ¡Cómo sabía! ¡Uy! ¡Se pone la legendaria de la banana dorada! ¿Tienes patada y todo? Sí ¡Ay, sé, sé! ¡Eh! ¡No! ¡Nada, nada! Se sabe todo Pero, chavales, ya me he caído Ya me he caído Al menos de que ahora haga la épica ¡Patada! ¡No me ha dado un palo! ¡Sí! ¡Sí! Mi única esperanza Que si no llega a las especiales Y me gana, literal ¡Uf! Chaval, que salvada Hago el protip de aquí Perfecto Voy por aquí más rápido ¡Vamos, vamos! ¡Jombie, vamos! ¡Que no me dé el palo! ¡Ay, que me ha dado! ¡Ay, que me ha dado! ¿Dónde estás? ¿Estás caído? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Que se le ha trabado! No me lo puedo creer, Valentino Por quedarte mirando ¡Por quedarte mirando! ¡Aló, aló, aló, aló! Me ganó, chicos Me ganó Valentino Sé que me has ganado Te dejo entrar Voy a abrazarte Y te llevo a la meta Ven, ven, ven Te abrazo Valentino Ven aquí Te abrazo yo Te abrazo yo Te abrazo yo Ven aquí conmigo ¡Que broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le he hecho la troleada! Lo siento, amigos He sido un poco ratilla Es la meca de la irreverencia Lo siento, Valentino He tenido que hacerlo Y visto que hasta te has quedado esperándome Es como que no me quieres ganar Es increíble Voy a pasar a las skins épicas ¿Cuál nos ponemos, chavales? Una que les sorprenda mucho ¡Buah! Esta es buenísima Y me pongo esto así ¡Oh! ¡Así sí! ¡Modo épico moradito! He elegido el mapa de Laser Tracer Porque este mapa se me da extremadamente bien De verdad Soy muy bueno con los lásers Y sobre todo con los puños En esta solo vale pegar puños Hasta que salgan muchos lásers ¿Pero vale o no vale pegar puños? Hasta que salgan muchos lásers Vale Quieres aguantar, ¿no? Para ver si me quemo con el láser Pero sin usar puño No vale motes Vale, 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 chavales Eh, Valentino Le nota un poco cagao Y eso que me va ganando Imagínate si le fuese ganando yo Cagao tú Que va a ser en la realeza épica ¡Oh! Yo voy en la capa épica Eso es cierto Pero que sepas Que la última Deberías haber ganado tú Ahora deberías ir en especial Pero ¿sabes qué? Que me he estado dejando Todas las partidas ¡No creo! Es broma, es broma Me ha ganado Valentino ¿Cuánto más quieres esperar Para empezar con los emotes? Tres, dos, uno Te vas a quemar Te vas a quemar ¡Uy! Buen emote Casi me mete puño Chavales, aquí se decide ¡Paso al legendario! Ha sido más fácil De lo que me esperaba Chavales, estamos en la capa legendaria La anteúltima capa La próxima es la especial Ahora viene lo más complicado Tengo que elegir una skin legendaria Que sea bastante fachera Como para ganarle Él se ha puesto Ah, que tú también estás en legendario Sí, yo también estoy en legendario Vale, la tengo La tengo, la tengo, la tengo No me acuerdo qué skin Ah, vale, sí Lleva la banana dorada Chavales, yo me equipo esta Y quien gana esta partida Pasa al rango especial Voy a elegir el mapa de... Block Dash Infinito Aquí puede pasar de todo Imagínate que aguantamos 100 oleadas Conseguimos el world record ¿Te imaginas? No te voy a golpear aún O sí, mira Valentino te voy a mostrar un protip Que he aprendido practicando estos días ¿Vale? Muy atento Yo sé que tú te sabes las salvadas ¡Uh! Doble puño bombeado Nos hemos dado ¡Oh! No me sale, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, chavales Es para subir dos bloques de una Hay que mantener la calma Hay que mantener la calma ¿Cómo ha salido volando este? ¡Eh! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Yo le he dado a número 8 y le gano ¿Te imaginas? No, casi le doy ¡Vale! Le esquivo la patada No, casi me caigo Frenamos ¡Ahí viene! ¡Se ha caído! ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Vas a las especiales! Hermanito, te voy a dejar que elijas mi skin especial Tengo la del Golden Rabbit La del Moco Verde Pixel Out Todas las iniciales De diamante Todas Elige, elige Tú ya más o menos sabes cuáles tengo Te dejo elegir una El Moco Pixel El Moco Pixel Out Me cago en todo Estás muy gorda Pero bueno ¡Me sirve! Nos ponemos la del Moco Pixel Out Y si consigo ganar con las especiales Él aún está legendarias Y me llevaría al reto Nos ponemos de naranja Para la ocasión Vamos a ganar este reto ¡Vale! Crick Que sepas que estamos probablemente en la final Si consigo ganar ¡Oh! Me ha salido el proti Para la primera Casi me elimina En la oleada número 1 Valentino Te veo muy motivado ¿Eh? Valentino ¿Estás concentrado? No voy a hablar Toma puñetazo Pa' tu casa chaval Pa' tu casa no voy a hablar Dice Porque sabe que si pierde Gano yo Y supero todas las capas Valentino ¿Crees que llegas a la capa especial? Sí ¿En serio? Pues deberías ¿Me vas a ganar esta partida? Vale Que sepas que yo sé chavales Que Valentino Aguanta más de 100 capas ¿Cuál es tu récord de capas aguantadas? 315 ¡Bien! Y no van bromas Os lo prometo Porque ha grabado conmigo vídeos En la beta Sin emotes En Blockdash infinito Y ha aguantado 150 Perfectamente Y además ganaba él Era porque se eliminaba El otro suscriptor Ojo no me ha dado la patada ¿Vale? Entonces Si no aguantas tantas ahora Yo te gano Como aguantes tantas Tú ya sabes que yo no soy tan pro Estoy Ahora mismo en mi ¡Oh! Ya empiezan A partir de la 13 Siempre vienen estos bloques Tío Si le llego a dar Le eliminaba ¿Estás en tu prime? Sí Estoy en mi prime Vale Estos pinchos Hacen un poco de locuras El crack Se nota que es bueno Pero de ser bueno A ganar al tito Jumpy hay mucho rato Y además estoy en las especiales Aún así te digo Con la trampa Ojo Vale No Se me ha liado Se me ha liado ¡Uy! Me ha salido victorioso De ayer Nadie confiaba en mí Vamos por la 20 Dios mío Vaya final Vaya final Si gano esta me la llevo Por dios Vamos 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 Chavales Escapo de todas las capas De Stumble Game Vale Valentino Que vamos por la 21 Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Oye Valentino ¿Te has dado cuenta de una cosa? Fíjate en el cielo Cada vez que hay más oleadas Cambia el color del cielo Literal Ahora mismo está naranja Pero antes de que color era Al principio ni me he fijado Creo que azul o verde Azul o verde Y ahora está naranja Chavales Fijaos en el cielo de Bloctas Cada vez va cambiando No Valentino me quiere ganar ya Ojo que me ha intentado Meter una patada Me caigo ¡No! ¡No! Me he quemado con un rato Y justo así va a caer ¡Qué cagada! Chavales Lo inesperado ha ocurrido La he cagado con las salvadas No sé hacerlas Estamos en el rango especial Los dos Quien gane esta última partida En Bloctas legendario Habrá escapado De todas las rarezas De Stumble Guys Y todas las capas ¡Estoy muy nervioso! Valentino Te voy a elegir Yo la skin especial ¿Me dejas? Sí Te voy a poner la más fea No, es broma Te voy a poner la del Inferno Dragón Porque es naranja Y yo me voy a poner la del Rubicúpido ¿Vale? ¿Te parece bien? ¿Tienes esa especial? Tengo todas ¡Ah! ¡Es verdad! Vale, pues vamos a por la final En Bloctas legendario ¡Qué mejor mapa para hacer una final! ¡Qué Bloctas legendario! Los dos hemos llegado hasta el especial No me lo esperaba Que íbamos a empatar Hasta el último instante Valentino ¿Qué hace? ¿Qué haces? Atravesar Atravesar Como si nada Es que de verdad Chavales Si os digo Que es el niño pro Es por algo Os lo juro Que es una maldita bestia En Bloctas No sé ni yo Cómo le he ganado antes En la primera partida De Bloctas Has tenido un pequeño error Quizás Voy a intentar enseñarte De nuevo ¡Me cago en todo! Me vas a ganar Antes de que vengan Los bloques difíciles Ya verás No, 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 no Vale Valentino ¿Tú has aguantado Hasta las bombas? Ya sabes que en Bloctas legendario Hay unos nuevos bloques ¿Sabes? Las bombas Los pinchos Todo ¿Has aguantado? Hasta que se acabe el tiempo ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo es eso? ¿Seis minutos? O diez No me lo puedo creer ¿En este Bloctas O en el normal? En este Ah, bueno Pues chavales Ya hemos perdido el reto Ya hemos perdido el reto Al menos de que se coma un pincho O haga un pequeño error O le metamos un puño Pero es que le estoy esquivando Los puños y todo Porque es que Va loco Va loco ¡Va loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que escapar De la fase final de especiales Hay que escapar Sea como sea Me he intentado meter un puño bombeado ¿Alguna vez te has metido? Demasiados ¡Me jodas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡En los bloques de pinchos! ¡Me la llevo! ¡Y gano el enfrentamiento! ¡Valentino! ¿Qué ha pasado ahí? Me di contra el pincho Y me tiró Hacia donde lo quería ¡No me lo creo! No pasa nada amigo Yo sé que tú Me podrías haber ganado perfectamente Y que has sido un rival increíble Que hasta me has dejado ganar En alguna de las ocasiones Hemos superado Todos los niveles Y todas las capas Y por fin Hemos atravesado Todas las rarezas de Stanley Si queréis Una segunda parte No olvidéis Dejar vuestro like en este vídeo Suscribiros Y nos vemos mañana Con otra locura Por el canal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!